¡Hola, hola, hola mis niños! ¿Cómo están ustedes? ¡Hola, hola, hola mis niños! ¿Cómo están ustedes? Vamos a empezar nuestra clase de inglés. Y hoy aprenderemos una nueva letra. Y esta la tenemos en pantalla. A ver, ¿cómo se llama esta letrita? M en español. ¡Muy bien! Pero ahora vamos a aprender algunas palabras que empiezan con esta letra. En primer lugar, vamos a aprender la pronunciación de la letra M. Entonces, M en inglés es M. M. Nuevamente, M en inglés es M. Y nuestra primera palabra será la que también observamos en pantalla. A ver, ¿cómo se llama este animalito? MAsset. Es un ratón. Y este ratón en inglés es M. Mous. Más. Como el ratón de la computadora también, que es M. Mous. Repito nuevamente. Ratón en inglés su pronunciación es M. excelente ahora tenemos a un mono que en español también inicia con la letra m y ahora lo vamos a aprender en inglés muy bien entonces mono en inglés es manqui nuevamente repetimos mono en inglés menqui y por última vez mono en inglés manqui está perfecto ahora tenemos aquí un acto de magia y nos damos cuenta de que magia también empieza con la letra m en español con la letra m ahora lo vamos a ver a aprender en inglés el acto que es la magia y tenemos entonces la siguiente pronunciación magic qué fácil repetimos nuevamente magia en inglés magic hay que practicar chicos la pronunciación para que luego ustedes me envíen sus palabritas por última vez magia en inglés magic muy bien ahora tenemos en pantalla a un mapa recuerdan de dónde es este mapa del perú excelente lo vimos en tiempo de fiestas patria recuerda algo parecido muy bien mapa mapa en español también empieza con con la letra m con la letra m pero vamos a aprender ahora mapa en inglés y entonces tenemos la siguiente pronunciación que es mapa 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 en inglés map muy bien ahora vamos a realizar nuestra fichita como todas las semanas y lo vamos a hacer a continuación también no olviden de enviar su audio con sus cinco palabras nuevas que están aprendiendo sus cinco palabras nuevas en inglés bien entonces vamos a realizar nuestra fichita a ver pequeños tenemos acá la letra m en el centro y tenemos cuatro imágenes alrededor a ver quién me dice cuál de estas cuatro imágenes empiezan con la letra m ahí está tenemos entonces al mouse muy bien entonces voy a colorear el mouse y luego voy a unirlo al centro listo hoy aprendimos este objeto no no ese tiene otro nombre en inglés y no empieza con la letra m ahora ese animal lo hemos trabajado si hemos aprendido cierto a ver entonces voy a colorear el monkey monkey voy a colorear el monkey y luego lo voy a unir al centro pudimos aprender también cómo se pronuncia en inglés el pelícano no muy bien solamente estos dos animales nada más y los voy a colorear ambos y voy a unir con una línea hacia el centro hacia la letra m bien pequeños hemos terminado nuestra clase de inglés espero su fichita de trabajo donde su fotito y también su audio con sus palabras nuevas listo bien pequeños entonces nos vemos en la siguiente si 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 si